¡Suscríbete al canal! ¡No les den grupos insurrentes en todos los continentes! ¡Hace frente al gobierno roto y corroído! ¡Hasta el fin de los días nos ha tenido que hasta el fin de los días nos ha tenido sometidos! ¡El gobierno mundial intenta la comunidad! ¡Oculta en la realidad! ¡Con falsa publicidad la opinión pública que hará! ¡Con mentida por su rabia! ¡Tan desgasta blanca para desgastar su rabia! ¡Orocastos nucleares que nunca verán! ¡Pues posiblemente muera por la resistividad! ¡No se quedan vivos bajo tierra de palos! ¡Donde el aire que les toca estará contaminado! ¡Por fin! ¡Al fin! ¡Podremos vivir! ¡Es la anarquía de un mundo que empezó después de un fin! ¡Por fin! ¡Al fin! ¡Podremos vivir! ¡Es la anarquía de un mundo que empezó después de un fin!